Octubre 17, ya están a 4 días. Octubre 21, va a estar ya aquí la leyenda del heavy metal, Luzbel del Greñas, junto a Rebelde Punk, Heavy Noble Scene, Sonido Crew, Rabia aquí de la escena local. Vamos a poner unas canciones de rabia, vamos a poner lo más nuevo, lo que tienen ahí en puerta. Digo lo más nuevo porque es lo que están tocando ahorita. Va a salir un video de ellos, van a tener un videoclip que se llama Lista de Espera, así que ya su tercer videoclip para que lo watchen, está chingón, no es porque sean mis camaradas, pero está chingón, me tocó estar behind the scenes y es algo muy suave, muy padre, súper cotorreo, mighty mighty super fucking cotorreo, esto va a estar padre, esto va a estar suave, vamos a poner música local, este segmento va a estar patrocinado por, ah no se crean, esto ya es para ustedes, gracias a toda la gente, a LA Rock, a los camaradas que están haciendo eso, a mi champa 666, que se avientan buenos shows aquí, que ya saben aquí, enfrente, todo en la pantalla, en la pantalla está todo el rollo, el cotorreo, el súper cotorreo, cómo puedes adquirir tus boletos, todavía hay boletos pre-venta, compra tu boleto, 50 dólares y aquí está todos los teléfonos, los dos teléfonos que son el 213, 332, 77 20, así que si tienes chanza, habla a ese teléfono, si no, también hay otro, 323, 514, 72 23, así que agarra tus boletos, mi clapa 666, LA Rock, el CIA, para ustedes, la leyenda del heavy metal de Luzbel, todo este cotorreo, segmento más padre, a continuación, CERNCY BLOCKS, you already know, you know. ¡Gracias! 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 Ahí está, saludos a la banda Toda la gente Que va a estar escuchando este programa Este chiquiprograma porque estamos haciendo este vlog Para ustedes Rabia, una banda local aquí del área de Los Ángeles California, The Rock Me Para ser exactos Ahí practican en la cabra de las locas Ya te imaginarás El cotorreo, ¿no? Me imagino que han de tocar Hablar de música Algunos toman, algunos toman agüita Los otros han de tomar de todo No se crean Esto está muy suave la verdad Y la verdad, la leyenda del heavy metal Aquí Luis Velo va a estar viniendo Va a estar aquí el 21 Viernes 21 de octubre En el Leonardo de Hattie Tompara Ya vayan, cáiganle Métanse a la página de Charlie L.A. Rock o a la página de Mi Clampa 666 de Oscar Mi Clampa 666 para ustedes Estos bandas locales, globales, underground Este sonido crew que ya tiene un buen tiempo Girando música buena Poniendo rock and roll Y amenizando buenas fiestas Y también en En todo tipo Porque la neta Cada banda se rifa en cada concepto que tiene Ahí está Rebelde de Punk Ahí está Heavenly Nopal Sí Está el sonido crew que va a estar en medio Ahí metiendo musiquita Está Luzbel del Greñas Buena banda Luzbel Heavy metal Que el que sabe de heavy metal Como tú sabes, ¿no? Trans metal Cafra Luzbel Entre otras bandas ahí De la área de México Yo te lo digo de mi tiempo, ¿no? De los 80 De los 90 Porque son los años ahí De que me prestaban los CDs Bueno, en ese tiempo Unos cassettes piratones Entonces Era buena La verdad Trans metal Pues ya Quien lo conoce Ya el llamado La hembra De Call of the Woman Este México Bárbaro Entre otras buenas CDs Que hay también De Luzbel También Ahí también pueden Ver todo lo que han sacado Durante los años Ya sea con No les guste No les guste Con Uizard O sin Uizard Ya ven este Nuevo Luzbel Renovado Reinventado Así que Mi raza Que era Leonardo Cerro de Ciblox Y no Radia A continuación No les guste No les guste No le guste Tuvia más was Frage La llevo en mi La llevo en mi Empezar Escamadas Agonía del cielo es lo de mí, subequida antes de dolor Hace de mi vida, de poder existir, en tiempo mi vida no regresará Esta agonía del cielo es lo de mí, subequida antes de dolor Hace de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará Más de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará Agonía del cielo es lo de mí, subequida antes de dolor Hace de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará Esta agonía del cielo es lo de mí, subequida antes de dolor Hace de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará Más de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará Más de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará Más de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará Más de mi vida, de poder existir, en valiente toda no regresará No regresarás En la cañía de un cielo en lo de vid Subergida en este revalor Parte de mi vida dejó de existir Memorias tatuadas, no regresas No regresarás No regresarás Memorias tatuadas No regresarás Eso fue rabia Para la gente que tiene chance de escuchar este vlog Y se va a estar quemando todo este vlog Y la información acerca de la tocada Del viernes 21 de octubre En el Leonardo's La neta se la va a pasar bien padre La gente que se meta ahí En las páginas de Mitlapas 16 O de Charlie L.A. Rock Ellos tienen toda la información O también compra tu boletaje Y ahí en Tickery.com Ahí está la información O aquí nosotros vamos a dejar también la información Ya hemos dicho en el otro segmento pasado Dejimos los teléfonos Ya anunciamos todos los teléfonos Y todo ese rollo Las bandas que van a estar tocando Así que también si eres una banda Quieres que anunciemos Que nos vayamos contigo a anunciarte O que hagamos un vlog con ustedes Como el vlog de Noxo Que vamos a estar haciendo en el futuro La verdad va a estar padre Va a estar chido Va a haber mucha sorpresa Tenemos la verdad muchísimas sorpresas Espero que les guste lo que aventamos El contenido que nos tomamos tiempo ya De progresarlo De producirlo un poco También de filtrarlo Si se puede A mí me ha gustado siempre Ron and Cut Tú sabes Si sé hacerlo al aire libre o en vivo Porque ocupo tanto filtraje Pero a veces se ocupan esos retoques Para que la demás gente Que no ve lo que tú haces De la manera que quieren ellos verlo Ya puedan hacerlo ellos Porque los puedan ver Pueden cantar A través de producciones como Crónicas en Jaula De Eder También lo que yo hago ya Seriancy Vlogs También que ya queda un poquito más bien Y gracias a toda la gente Que confía en nosotros Que nos deja participar Ya sea en la música En la lucha libre O en sus eventos globales Locales underground A través de las redes sociales También saludos a mi carnalito Rubén Saludos a toda la gente Que nos apoya en los programas Saludos a mi camarada Ricardo A Fran Chicas De ahí De Isolary Beckins También que siempre me han hecho Los paros ahí A todas las promotoras Que nos contratan A la Casa del Cuervo A mi clampa A LA Rock Y también a los haters Que no existen En nuestras mentes Porque nosotros Somos libres de haters Esa es la Seriancy Vlogs Métanse a las páginas A compren sus boletos Púrense y compren sus boletos Porque esto Va a estar muy cabrón Esto va a ser para recordarlo Luis Bell Aquí La leyenda del heavy metal La leyenda del heavy metal He venido caminando El coronado De espinas Sorteando en la oscuridad El dolor y la impiedad Caminas a mi lado De regreso Del infierno Arrastrando todo A tu paso al corazón Pues hay deseo Ve mis manos Ve mis pies Y siente La seriedad Siente esta sangre Que derramada Aborrala todo el pecado Venimos llenos De verdad Parqueando mil rostros De iniquidad Caí en el liceo A predicar verdades En la eternidad Y las armas malditas Y las armas malditas Anunciaron Mi despertar Venimos ciegos De pecar Gritando sentencias De la oscuridad Venimos llenos De verdad Fuerteando rostros De iniquidad Tú y yo Los ojos iguales Yo se ve detrás de mí Las puertas del infierno D De iniquidad ¡Gracias por ver! 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 Además del miedo pasado y final No importa que yo provenga de un sueño De un canto de infierno Una aposta por el mar Hoy quiero decirte una mentira Porque soy pasajero en tu vida Y no me pienso quedar He caminado tanto sin mirar atrás Tomando de la vida Lo que me ha querido dar Y fui rompiendo a ilusiones sin pensar Que nadie me podría parar Cansando en silencio mi andar Se fueron callando los sueños de libertad Que rondan en la oscuridad De ese maldito pensar Y estoy aquí por ti Esperando Para cambiar el pasado Y forjar el camino adelante Donde renazcan los sueños Y la vida resulta En un nuevo despertar Yo sé que la plaza esfuma Entre los sueños que consume la fe Arrastrando, rasgando mis penas Cabido locura, cerrando sin piel Perdido en mi astio Busco una luz que me pueda guiar Que me lleve al destino A ese nuevo camino ¡Gracias! Y estoy aquí por ti, esperando para cambiar el pasado Y portar el camino adelante, donde renazcan los sueños Y la vida resulta en un nuevo despertar ¡Despertar! ¡Despertar!